¿Cómo, cómo, cómo corregirá? ¿Jugará? Enciso en esa zona, Aligol amenaza buena la barrida por parte de Dulce Martínez. Todavía la tiene Mauleón, Nati, ataca dentro del área, Nati es gol, centro, pasa de largo. Aylin, golazo, un gol. ¡Gol! ¡De América! La fortuna juega a favor de una mente preparada, le llega Katy Killer, está de espaldas, ve mejor colocada Aylin. Semana consecutiva, jornada consecutiva que nota Aylin Avilés. Su tercer gol con las Águilas del América, ya es su gol número 55. Me parece que solo necesitaba reencontrarse.